El próximo martes vuelve rojo y negro. En esta segunda cita hablamos de represión. En la que contamos para abordar el debate con Pablo Hasél. Alfon. Laura Gómez. Rodrigo Lanzap. Facu Díaz. Xavi Artigas. Xa Portega. Luis Miguel Sanguino. Y María Serrano. A las 21 horas en directo desde Canal 33 y rojinegrotv.org. Salud y hasta el martes que viene.